Y es en este marco justamente de conmemoración del Día de la Industria que la señora Presidenta es acompañada esta noche en la mesa principal por la señora Ministra de Industria, Deborah Georgi, por representantes de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, de Came Osvaldo Cornide, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, de la Cámara General Empresaria, Iber Peretti, quien en instantes también estará junto a nosotros, el Presidente de Nestlé Félix Alemán, de la Confederación General Empresaria, Marcelo Fernández, de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Guesi, de Procter & Gamble, Fernando del Carril, de Aceitera General de ESA, de Roberto Urquía, de Copal, Daniel Funes de Rioja y de Adinra, Juan Lascurain, así como también muchísimos empresarios, gobernadores, ministros y secretarios de Estado, representantes sindicales y demiales, legisladores, invitados especiales, señoras y señores. Cuando una industria llega a un pueblo o a una ciudad, todo se pone en movimiento, porque producir también significa más gente en los negocios, más chicos en la escuela y más sonrisas en la calle. Producir es más inclusión y empleo de calidad en cada punto de nuestro país. Apostar por nuestra industria es elegir que cada vez a más argentinos les vaya bien. Por eso elegimos el sonido del trabajo al silencio de la inactividad y por eso hoy millones de argentinos ya están en movimiento. Seguimos eligiendo crecer con industria. Elegí con nosotros, sin dudas, una Argentina industrial. Hoy, cada vez más productos dicen industria argentina. No es casualidad que encuentres cada vez más productos fabricados en el país. Sentite orgulloso. Eso se debe a que en la última década, con medidas que beneficiaron a todos los argentinos, logramos el desarrollo industrial más prolongado e intenso de los últimos 110 años. Y no fue fácil. En un mundo complejo, nosotros logramos la industrialización sin reprimarizar las exportaciones. Hoy, fabricamos en nuestro país desde maquinaria agrícola hasta software, desde motos hasta productos farmacéuticos. Cada vez producimos más, con mejor calidad y con más tecnología. Tanto que es muy probable que te cruces con algún producto hecho acá y digas, ¡guau! ¿Eso lo hicimos nosotros? Y sí, hoy tenemos una industria que hace, que crece y que llena de orgullo. Conozcámosla. Maquinaria agrícola. Pasamos de ser el granero del mundo, a ser el lugar donde se fabrican las máquinas que usan todos los graneros del mundo. El sector experimentó durante el periodo 2003-2012 un importante crecimiento, permitiéndole intensificar el proceso de sustitución de importaciones. La participación nacional en la venta de maquinaria agrícola, incluyendo tractores, cosechadoras, pulverizadoras e implementos agrícolas, alcanzó el 59% en 2012, mientras que en 2003 representaba el 42%. Hasta 2011, sólo Basali y Metalfor producían cosechadoras localmente. Desde entonces, a partir de un fuerte proceso inversor de otras empresas, como Case New Holland, Class y John Deere, también producen en Argentina, ampliando sus plantas, sumando inversión e incluso abasteciendo desde Argentina a otras filiales en el exterior. Esto permitió también el desarrollo de proveedores locales. Automotor, el motor de nuestra industria. Juntos con Brasil, somos el sexto productor mundial de automóviles. El acumulado de patentamientos para los ocho primeros meses del año fue un 9,6% más en relación con el mismo periodo del año pasado. Cada vez más empresas internacionales invierten en el área. Toyota, anunció un nuevo plan de inversiones que superará los 10 millones de dólares y supondrá la contratación de al menos 200 empleados. Denso, invirtió 50 millones de pesos para producir un nuevo radiador destinado a equipar a autos argentinos, lo que permitirá sustituir importaciones por 16 millones y medio de pesos. Scania, anunció que invertirá 15 millones de dólares en Tucumán. Ford, una inversión de más de mil millones de pesos para la producción del nuevo Focus en la Argentina. El desembolso permitirá aumentar la capacidad instalada en un 19% y generará 300 nuevos puestos laborales. Mercedes-Benz, presentó dos nuevos modelos de camiones que comenzó a producir en Argentina que hasta ahora se importaban desde Brasil. A partir de abril, la empresa comenzará a producir tres nuevos chasis para buses, completando así una inversión de 80 millones de pesos. Bancor, invierte más de 11 millones de pesos en la instalación de un track center con una planta de reconstrucción de neumáticos para camiones. La iniciativa generará 50 nuevos puestos de trabajo. ¿Esas motos que ves en la calle? Sí, son hechas acá. El sector de motocicletas se fue transformando desde ser mayoritariamente importador de productos terminados, luego ensamblador utilizando partes y piezas importadas para llegar en la actualidad, a partir del desarrollo de manera creciente de proveedores locales, a integrar componentes que se fabrican en el país. Electrónicos y línea blanca, que ahora, más que blanca, es celeste y blanca. La industria electrónica radicada en Tierra del Fuego incrementó su producción hasta 200% en el primer semestre del 2013. Así, la fabricación de notebooks y netbooks se triplicó en comparación con el mismo lapso del 2012. Entre los principales artículos también se registraron aumentos en decodificadores, cámaras fotográficas y equipos de aire acondicionado, industriales y hogareños. Además, en la isla comenzaron a producirse electrónicos que hasta el año pasado se importaban, como las tablets. Desde minería hasta turismo. Nuestra industria está presente en todo. Minería. La actividad minera argentina ha experimentado desde 2003 un crecimiento sostenido inédito. De 18 proyectos a más de 700. La inversión ha alcanzado un récord histórico. De 660 millones en 2003 a 18.701 millones. El empleo ha pasado de 79.000 en 2003 a 517.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. También ha generado la puesta en valor de 4.500 nuevas pymes proveedoras de servicios, bienes de capital, insumos y repuestos en todo el país. Para cumplir con las resoluciones 12 y 13 de la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal. Turismo. Desde el año 2003 se ha considerado al turismo como un sector productivo generador de trabajo y bienestar para todos los argentinos. El turismo interno pasó de registrar 28 millones de llegadas a los destinos domésticos del país en el 2003 a 46,4 millones en el 2012. Durante el periodo 2004-2011 el empleo en las 12 ramas características del turismo aumentó un 22,2% empleando más de 1.100.000 personas. Nuestra industria vive un gran presente justamente porque siempre pensamos hacia el futuro. Para diseñar y desarrollar un país con más posibilidades debemos estar siempre cerca de lo que se viene. El sector de software y servicios informáticos fue uno de los más dinámicos de la última década. El mercado ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo de estos años. Entre 2003 y 2012 aumentaron sus ventas un promedio del 19,2% anual en dólares. El empleo del sector pasó de 19.000 trabajadores en 2003 a 70.000 en 2012. Mientras que las exportaciones casi se cuadruplicaron desde 170 millones de dólares en 2003 a 850 millones de dólares en 2012. El régimen de promoción de la industria de software instituido por la ley 25.922 y prorrogado por la ley 26.692 otorgó beneficios a las empresas del sector que realizan actividades de investigación y desarrollo por más de 1.800 millones de pesos desde 2003 a 2013. Comunicaciones. Trabajamos para estar más conectados para que todos tengamos las mismas oportunidades de interpretar el futuro. Satélites. Se construyó el centro de datos de ARSAT en Benavides. La Argentina ha emprendido el diseño, la construcción y la operación de tres nuevos satélites geoestacionarios propios para brindar servicios de telefonía y datos, internet y TV. Fibra óptica. Mediante el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, el gobierno ya construyó 9.290 kilómetros de la red troncal de fibra óptica y les compró otros 4.409 kilómetros de ductos a las empresas Silica, Giga Red y Global Crossing. TDA. A partir de la implementación de la TDA, Televisión Digital Abierta, se está fortaleciendo la industria tecnológica nacional, produciendo decodificadores y televisores, entre otros complementos, creando así más puestos de trabajo. Radares. El gobierno decidió convocar a INVAP para trabajar en el mejoramiento de los servicios de control de tránsito. Se construyeron y se instalaron radares para satisfacer el nuevo Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Comisión Nacional de Energía Atómica. CAREN. En materia de energía nuclear, se iniciará la construcción de la cuarta central nuclear con ciclo de uranio natural y agua pesada y la quinta central nuclear con ciclo de uranio enriquecido, lo cual marcará el ingreso de Argentina en esta tecnología. Asimismo, la construcción del reactor de baja potencia CAREN, de fabricación nacional, permitirá posicionar a Argentina ante el mundo como proveedor de esta tecnología. Medicamentos y Biotecnología. Procurando una mejor calidad de vida para todos los argentinos, seguimos construyendo el futuro de nuestro país. La industria farmacéutica en Argentina ha crecido significativamente en los últimos 10 años. Del 2003 a la fecha, aumentó 168% la producción nacional. Se triplicaron las exportaciones y casi se quintuplicaron las ventas. Esta tendencia positiva ha generado un incremento en el volumen de inversiones, que en 2012 superó los mil millones de pesos. El sector de medicamentos aporta el 5% del valor agregado total de la industria argentina. En la actualidad, existen en el país más de 230 laboratorios, de los cuales el 53% son de capitales nacionales. Tecnovax. Es una empresa fundada en 2003 por tres jóvenes empresarios que desarrolla y comercializa vacunas y productos biológicos para sanidad animal. Pharma ADN. Es una empresa nacional que desarrolla anticuerpos monoclonales y otros productos biotecnológicos. Sinergium Biotech. Accedió al programa de financiamiento productivo del Bicentenario, lo que le permitió inaugurar la primera planta de elaboración de vacunas antigripales, estacionales, pandémicas, antineumocócicas y productos biotecnológicos del país. Así, Argentina es el país de la región con mayor participación local en su mercado interno. Plan Estratégico Industrial 2020. Para sostener el crecimiento mostrado por Argentina, el Estado debe orientar los recursos y la dirección mediante la política económica y productiva. En este contexto surge, en 2010, la creación del Plan Estratégico Industrial que llega para atender a los factores competitivos de largo plazo, tanto a nivel sectorial como intersectorial. Así, surge el Plan Estratégico Industrial 2020, una hoja de ruta en la que el Estado, empresarios y trabajadores diagramaron un plan de trabajo a mediano y largo plazo y plantea para el 2020 reducir la tasa de desempleo al 5%, duplicar el producto industrial y lograr un crecimiento anual en torno al 5%. Los parques industriales tecnológicos. El desarrollo de la tecnología nos permite ser un país que avanza, un país que siempre mira el futuro como algo posible. Mientras que en el 2003 solo había 80 parques industriales, hoy funcionan 314 en todas las provincias y hay otros 223 parques en proyecto de creación. Parque Tecnológico de Litoral Centro, Ciudad de Santa Fe. Este parque surgió como apuesta a la vinculación entre el empresariado santafesino y el sector científico. Cuenta con áreas de preincubación, incubación y preerradicación con la opción de radicarse en el parque. Han egresado alrededor de 12 emprendimientos que pudieron conjugar ideas de vanguardia con tecnología desarrollada a partir de estrategias de investigación, desarrollo e innovación en alimentos, software, gestión de contenidos, productos veterinarios y para el agro, desarrollo de compuestos bioactivos para la industria cosmética, entre otros. Las pymes y los emprendedores. Los proyectos y las ideas que hacen al desarrollo de un país solo se concretan cuando hay un futuro sólido. Desde el 2003 a la fecha se crearon 229.000 pymes. En la actualidad hay 591.000 pymes de las cuales 58.000 son industriales. Del total de pymes argentinas más del 35% se formó a partir del año 2003. Las pymes industriales recibieron mediante programas financieros y no financieros beneficios por más de 24.000 millones de pesos. Para los jóvenes emprendedores el gobierno creó el programa nacional Capital Semilla que desde su implementación en 2011 lleva financiados 3.988 proyectos por 120 millones de pesos. En 2013 1.500 jóvenes recibirán 60 millones de pesos para poner en marcha su emprendimiento. Todo esto es nuestra industria. Es lo que hacemos y es lo que somos. Y seguimos trabajando con medidas que nos sigan haciendo crecer como lo hicimos en esta última década. Porque un país grande un país con futuro un país donde todos tengamos las mismas oportunidades se construye con una industria fuerte y tecnología de avanzada.